¡Hola chicas! Hoy día quiero compartir contigo un cuento cantado que me gusta mucho. Y dice así. El elefante galante y la hormiguita, la bollita, vive en orillas de un giro, en una casa color ladrillo, en donde crece mucho mendillo, y nunca, nunca llegue el resfío, en donde crece mucho mendillo, y nunca, nunca llegue el resfío. Pero una tarde vino una ola y la hormiguita estaba sola. Gritó, ¡Socorro! ¡Ven, elefante! ¡Viene una ola! ¡Y está gigante! ¡Ahí voy, Laurita! Dijo galante. ¡No te preocupes! Voy al instante. Y así Laurita, linda hormiguita, salió del río de la trompita, del elefante que con cuidado te entrelazó, la ha rescatado. Y colorín con colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh! Espero que te haya gustado. Ahora, chicas, vamos a empezar a practicar ejercicios con nuestros oídos. Vamos a ver qué tanto sabes escuchar, qué tanta memoria tienes de las cosas que escuchas. Ahora, vamos a empezar nuestro primer juego. Yo te voy a mostrar un sonido. Y tú tienes que decirme qué escuchaste. ¿Listo? ¿Qué escuchaste? Esa fue facilita, ¿no? Una pandereza. Ahora, te voy a enseñar dos sonidos. Presta mucha atención. ¿Terminaste? ¿Terminaste? El primero era que yo estaba arrugando una bolsa. Y el segundo era una secadora de pelo. Ahora, te voy a mostrar tres sonidos. Escucha bien. Ejercita tu memoria auditiva. ¿Lista? ¿Lista? Tienes que recordar esos tres sonidos en el mismo orden. Bien, es importante. Empiezo. ¿Adivinaste? El primero era una matraca. Bien ruidosa, ¿no? El segundo era un pito. Y el tercero era un vaso de vidrio que yo estaba tocando. Ahora, vamos a hacer el segundo juego. Memoria de palabras. De palabras que escuchas. Yo te voy a decir, primero, tres palabras. Y tú me tienes que decir que escuchaste. En el mismo orden, las repites. Camisa, pelota, flor. Camisa, pelota, flor. A ver, dímelas. Si las dijiste en este orden, está bien. Camisa, pelota, flor. ¿Qué? Siguiente ejercicio. Ahora, te voy a decir cuatro palabras. Presta mucha atención. Ahora, vamos a quitar estas para no confundirnos. Brazo, zapato, melón, agua. Lo vuelvo a decir. Brazo, zapato, melón, agua. A ver, dime tú las cuatro palabras. Vamos a ver si las dijiste en este orden. Brazo, zapato, melón, agua. Si lo hiciste así. Esta creo que es acá. Está muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Te voy a decir cuatro palabras. Y las vas a repetir en el mismo orden. Borrador, alfombra, licuadora, pan. Borrador, alfombra, licuadora, pan. Dímelas tú. Vamos a ver si me las dijiste en el mismo orden. Borrador, alfombra, licuadora, y pan. Borrador, alfombra, licuadora, y pan. Borrador, alfombra, licuadora, y pan. Si me las dijiste en ese orden, lo lograste. Vamos a hacer ahora el tercer juego. Este juego es un poquito más difícil, porque yo te voy a decir una oración. Tú tienes que recordar la oración completa y repetirla igual. ¿Lista? Primera oración. Tu gato pulgoso me lamió la mano. Dímela tú. Muy bien. Siguiente oración. Me encanta comer tallarines verdes y pan al ajo. Me encanta comer tallarines verdes y pan al ajo. Dímela tú. La última oración. Cuando mis papás me abrazan, me siento feliz. Cuando mis papás me abrazan, me siento feliz. Ahora dímela tú. Trata de hacer estos juegos en familia. No son una tarea. Solo es para que tú practiques tu memoria. Auditiva. La memoria de lo que tú escuchas. Hay un juego que yo hacía de pequeña que se llamaba teléfono malogrado. Pregúntaselo a tus papis o a tus abuelitos y juégalo. Es muy divertido. Y no solo te ayuda a divertirte, sino que también te ayuda a recordar más todo lo que escuchas. ¡Chau, chicas!